Por la planta arena que lamentaba, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua frutuosa. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó. Para recostar derrullada en el canto de las carayanas marinas. La canción que canta en el oscuro del mar, la caracola. La canción que canta en el oscuro del mar, la caracola. La canción que canta en el oscuro del mar, la caracola. La canción que canta en el oscuro del mar, la caracola. La canción que canta en el oscuro del mar, la caracola. La canción que canta en el oscuro del mar, la caracola. Y los habitantes del mar, pronto a tu lado, bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma Rodríguez en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alconcina no vuelve. Y si llama a él, dile que tú que estás, dime, hijo, te vas al consejo sobre todo. Y en todos los ojos fuiste a buscar, un agua santa, de viento y de sol, te requebrará. Y te pasas y te llamo un sueño, perdida en paz. Y te llamo un sueño, perdida en paz. Y te llamo un sueño, perdida en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!